Buenos días, me presento, soy Mario Alfredo Hernández Velázquez, médico residente de segundo año y el día de hoy voy a presentar la sesión bibliográfica. Antes de iniciar con la lectura del resumen, quisiera agradecer al doctor Irán por su apoyo y la coordinación para la realización de esta sesión bibliográfica. Voy a dar inicio a la lectura del resumen. Por su título en inglés, Elevated Cereactive Protein in Patients with Depression, Independent of Genetic Health and Psychosocial Factors, Result from the UK Biobank. Antecedentes. Algunos metanálisis han evidenciado que los pacientes con trastorno depresivo mayor tienen un estado proinflamatorio mayor que la población en general. Se ha tratado de explicar por el aumento de ciertas citocinas y de la proteína C reactiva o PCR, pero las vías que promueven este aumento no están del todo esclarecidas. Se piensa que algunos de los genes que se han relacionado con el TDM podrían directamente promover estos estados proinflamatorios. También se ha hipotetizado que algunas comorbilidades autoinmunes que se presentan en mayor frecuencia de lo habitual en personas con TDM podrían estar relacionadas con genes en común. Ciertas variantes de riesgo para el TDM, según los hallazgos de los GWAS o por sus siglas en inglés Genetic White Association Study, se han asociado con el índice de masa corporal o la obesidad, lo cual promueve el incremento de la PCR y aumenta el riesgo cardiovascular en esta población. Para tratar de ahondar más en estas asociaciones, los autores plantearon realizar un análisis en el Biobanco del Reino Unido, un estudio prospectivo amplio con más de 500 mil participantes de 40 a 69 años de ambos sexos que fueron incluidos entre el 2006 y 2010 y que comprenden datos clínicos sociodemográficos y genéticos. Objetivo, analizar las vías genéticas ambientales de estilo de vida o médicas que conducen a la inflamación en el trastorno depresivo mayor, usando la proteína C reactiva como indicador y los datos genéticos y fenotípicos del Biobanco del Reino Unido. Metodología, diseño del estudio, de acuerdo a Feinstein 1985, comparativo casos y controles con maniobra de causa-efecto, tipo encuesta, retrospectivo y homodémico. Criterios de inclusión, personas que completaron el cuestionario de salud mental, que tenían datos disponibles del nivel de PCR, que tenían las escalas y datos sociodemográficos completos. El diagnóstico de depresión fue realizado mediante la versión corta del instrumento CIDI. Criterios de exclusión, reportar o ser positivos a diagnósticos de esquizofrenia o trastorno bipolar. Criterios de inclusión, para el grupo control, que no tuvieran diagnóstico de trastornos mentales u hospitalizaciones relacionadas con salud mental u uso de medicación antidepresiva al momento del estudio o previa. Análisis estadístico, se realizaron regresiones lineales con el software R, utilizando la función LM. La variable de respuesta fue el nivel de PCR, con transformación logarítmica, variables incluidas en los modelos sexo, índice de masa corporal, tabaquismo, sitio de obtención de la PCR, antecedentes de trauma temprano en la infancia, índice de privación económica y los puntuajes de riesgo poligénico, para TDM, tabaquismo, índice de masa corporal, nivel de PCR sérica y para nueve enfermedades autoinmunes. Estos puntuajes fueron calculados con base en estudios de GWAS de diferentes regiones o países. Resultados. El estudio contó con 85 mil 859 participantes. El 31.3 por ciento de los participantes pertenecían al grupo con trastorno depresivo mayor y 68.7 por ciento de los participantes al de controles sanos. El nivel medio de PCR para ambos grupos fue de 2.22 miligramos por litro y el índice de masa corporal fue de 26.7. El nivel de PCR fue mayor para el grupo con depresión, con 2.4 miligramos por litro, comparado con el grupo control, que tuvo 2.1 miligramos por litro y la diferencia fue significativa, con una P menor a 10 por 10 a la menos 10. El grupo con depresión era 2.5 años más joven en promedio, tenía más mujeres, un índice de masa corporal más alto, un nivel de privación socioeconómica mayor, más historias de trauma en la infancia, eran más propensos a ser fumadores y tenían más enfermedades autodeclaradas. El índice de masa corporal, el tabaquismo y el autorreporte del estado de salud fueron variables con diferencias significativas en la regresión lineal para los dos grupos. Con base en eso y en estudios previos se generaron dos modelos de regresión lineal múltiple para los análisis subsecuentes. En el primer modelo se controlaron la edad, sexo y el sitio de extracción de la muestra y se fueron incluyendo una por una las variables de interés para predecir el nivel de PCR. En el segundo modelo, además de estas variables, se controlaron también el índice de masa corporal y el tabaquismo. El primer modelo, el coeficiente beta para el PRS de la depresión fue de 0.017 con una P de 1.17 por 10 a la menos 6. El segundo modelo, el coeficiente beta para el PRS de depresión fue de 0.003 y dejó de ser significativa la P. Los PRS de otros padecimientos autoinmunes tuvieron valores significativos y coeficientes beta similares o incluso superiores al PRS de la depresión. Además de que siguieron siendo significativos el modelo que incluyó al tabaquismo y al índice de masa corporal. El índice de privación económica y el puntaje de trauma temprano en la vida no tuvieron significancia estadística, por lo que no parecen haber influido en el modelo con respecto a la PRS de la depresión. ¿Tienen alguna duda acerca del resumen o algún comentario? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Voy a dar inicio a la sesión bibliográfica con un título en inglés de Levere C-Protein en Patients with Depression, Independent of Genetic Health and Psychosocial Factors, Results from the UK Biobank. Para iniciar con la sesión y la explicación del artículo, primero tenemos que ver la prevalencia a nivel mundial de la depresión, siendo una prevalencia según la OMS de 3.8% de la población a nivel mundial, esto representando un aproximado de 280 millones de personas que tienen depresión. Y hablando de esta prevalencia, el 75% de las personas que padecen depresión en países de ingresos bajos y medianos no reciben tratamiento, esto influyendo en que se presenten grandes tasas de suicidio, aproximadamente mayor a 700 mil personas al año. Respecto a la prevalencia, se ha identificado que ha aumentado de manera exponencial a un 18.4% del 2005 al 2015, variando también según la edad, siendo un 7.5% entre los 55 y 74 años de edad de mujeres y un 5.5% en hombres de la misma edad, también variando según la región, por ejemplo en África que llega a ser de un 2.6 a un 5.9 en mujeres de África. Si observamos en la tabla, podemos ver las distribuciones por región, viendo la región de África de los porcentajes que acabo de explicar y haciendo un énfasis en la región de América, donde se identifica que los hombres tienen una prevalencia entre el 3 y el 4% y las mujeres alcanzan de un 5 hasta un 6%. Respecto a la prevalencia, en México se han identificado una prevalencia en 2012 de un 14% y en 2018 de un 13.6%, lo cual fue realizado por la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición entre el 2018 y el 2019. La misma encuesta fue realizada por medio de la escala 6-D7 y lo cual se monitoreó de manera mensual en abril de 2020, cuando fue el inicio de la pandemia o de COVID-19, identificándose una prevalencia del 27.3%. Posterior, en las medidas mensuales, de abril a julio, se identificó un descenso de 22.8% y en octubre del 2020 descendió a un 19.7%, sin embargo, aún estaba superior a la cifra que fue reportada en 2018. Si observamos la encuesta y la escala que se presenta, vemos que la prevalencia fue más alta en mujeres a lo largo de la temporalidad. Respecto a la depresión y la discapacidad, se identifica que la principal causa mundial de discapacidad es la depresión. En México representa el primer lugar para las mujeres y el noveno para los hombres. En 2015, los trastornos depresivos representaron a escala mundial más de 50 millones de años vividos con discapacidad, según la OMS y de acuerdo a un informe elaborado por la Agencia Europea para la Seguridad de la Salud del Trabajo, entre el 50 y el 60% de las ausencias en el trabajo se producen al año, ocasionadas por una situación estresante. Respecto al costo de la depresión, la OMS ha identificado que al menos el 3% de los presupuestos en salud en los países se invierte en salud mental. Esto se ve reflejado en que cada dólar invertido conduce a un retorno de 4 dólares en mejor salud y habilidad para trabajar. Esto proporcionado en México, se ha identificado que un costo promedio de manejo anual de un caso para depresión es de 2.456 dólares americanos. Haciendo una conversión del dólar del 20.09 serían 49.341.04 pesos en promedio en los años 2005 a 2013. Y de acuerdo a la OMS, respecto a 36 países de ingresos bajos, medianos y altos, resultan en una pérdida económica global de hasta un billón de dólares anual. Esto se ve reflejado que va a influir en las actividades laborales, en el hogar e incluso en los ingresos económicos del país. Respecto a la neurobiología de la depresión y la inflamación, hay dos principales hipótesis. La primera es la hipótesis monoaminérgica, que nos va a hablar de un descenso de la 5-hidrociptritamina y la noradrenalina a nivel del sistema nervioso central. Esto se fue identificado a partir del tratamiento con los antidepresivos, donde se observó que los antidepresivos, al disminuir la degradación de la 5-hidrociptritamina y disminuir la recaptura de serotonina, sus niveles aumentaron. Además, otros estudios que han identificado o han apoyado esta propuesta o esta hipótesis, es que en imágenes de emisión de positrones, ha revelado que los pacientes con trastorno depresivo mayor muestran mayor expresión de la monominoxidasa A y en la corteza prefrontal, la corteza temporal, el hipocampo, el tálamo, el núcleo accumbens y el mesencefalo. Otra hipótesis es la neurotrófica, que se ve influida por una disminución del BDNF o su receptor, que es el TRKB. Esto se ve influenciado principalmente por una elevación del cortisol, a partir de un desequilibrio del eje hipotalámico adrenal. Y estudios que han apoyado esta hipótesis, son estudios que se han realizado post-mortem, que han evidenciado mecanismos neurotróficos, pues se ha absorbado una menor expresión del BDNF y de su receptor en el hipocampo y la corteza prefrontal, en pacientes con TDM en comparación con personas que no padecían algún diagnóstico psiquiátrico. Respecto a la hipótesis neuroinflamatoria, la neuroinflamación va a ser medida por la microglia, la cual al tener algún desequilibrio va a generar un aumento de algunas citocinas, lo cual se puede ver influenciado también por el eje hipotalámico adrenal. Al generarse un desequilibrio en la microglia, esta puede producir o culminar en neuroinflamación y esta se ve caracterizada por una disminución de los linfocitos B, los T helper, T supresores y disminución de la actividad de las células natural killer y una disminución de la respuesta proliferativa a mitógenos inespecíficos y en un aumento de neutrófilos, interleucina 6 e interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa, la proteína C reactiva, activación de factores nucleares señalizadores de la cascada inflamatoria y además se ha demostrado que la administración de citocinas exógenas como el interferón alfa puede producir síntomas depresivos y en algunos casos en los que esto se ha identificado al quitar el tratamiento con interferón alfa y administrar tratamiento antidepresivo, los síntomas depresivos identificados disminuyen o desaparecen. Respecto a la heredabilidad, se ha identificado pruebas sólidas que hay factores genéticos que van a influir al riesgo de la depresión o de padecerla, con una tasa de heredabilidad del 37%, que aumenta de dos a tres veces el riesgo de depresión en familiares de primer grado y además la heredabilidad es mayor en las mujeres respecto a los hombres, esto influye en riesgos de padecer depresión más grave. Además, algunos estudios como los GWAS o por sus siglas en inglés Genetic White Association Study, que utilizan un gran conjunto de muestras, no han podido identificar ningún Loki específico responsable de la predisposición genética a los trastornos depresivos. En esta tabla observamos algunos de los genes que se han asociado respecto a diversos estudios demostrados en metanálisis y estos se enfocan a la teoría monominérgica o a los neuromediadores monoamínicos, siendo de los principales el DRD4 o gen receptor de dopamina D4 con un polimorfismo 48B, BNTR en 5 metanálisis se ha identificado con unos ratios de 1.73 y un alelo de riesgo identificado como 2REPIT o el HTR1A receptor A1 de 5 hidroxitriptamina con un polimorfismo RS6295 y se ha identificado 9 metanálisis al respecto con unos ratios de .82 y un alelo de riesgo G alelo, entre otros que también apoyan esta teoría monoaminérgica como la monoaminoxidasa A o la apículo presináctil proteín citomatrix. Respecto a los genes que se han identificado no relacionados con la hipótesis general, uno de los principales son los que actúan por medio del desequilibrio del eje hipotálamo adrenal. En este caso, la enzima convertidora de angiotensina 1 con un polimorfismo INS D en un número total de 15 estudios con unos ratios de 1.18 a 1.20 y con un alelo de riesgo identificado como DD contra 2.1D o la polipropoteína E con un polimorfismo E2, 3 o 4 en un número total de 7 estudios con unos ratios de .05 y un alelo de riesgo E3 contra E2. E entre otros múltiples genes identificados en los que se han identificado alelos de riesgo en diferentes estudios o número de estudios. Respecto a la heredabilidad, también se ha identificado que la depresión es frecuentemente comórbida con trastornos autoinmunes. Sin embargo, la discapacidad es independiente de la gravedad de estos trastornos o estas enfermedades, lo que indica que esta comorbilidad no se explica por el estado de gravedad de la enfermedad. Además, se han identificado genes asociados con un mayor riesgo de formas de depresión, más graves y resistentes al tratamiento. En los estudios de asociación del genoma completo, o por sus siglas en inglés, G-WAS, del trastorno depresivo mayor, se ha identificado algunos genes, como el OLFM4 y el NGR1, que están asociados con el índice de masa corporal y la obesidad, y el RFN5, que está asociado con la neuroinflamación. Respecto a la comorbilidad, se ha identificado que en pacientes con trastorno depresivo mayor hay múltiples asociaciones, como enfermedades del sistema circulatorio, enfermedades endócrinas o nutricionales y metabólicas, o enfermedades musculoesqueléticas, como la lumbalgia o la cervicalgia. Si vemos en esta tabla, se hizo una comparación con personas con control y se ha observado que del 20 al 60 por ciento de los pacientes con trastorno depresivo mayor va a tener una comorbilidad. Acerca de la inflamación y la depresión, se han empezado a hacer estudios desde antes de 1980, iniciando con Edricohen sobre el origen de la psiconeuroinmunología y la apertura de la barrera hematoencefálica en pacientes con trastorno depresivo mayor. Estas hipótesis nos hablan de que al abrirse la barrera hematoencefálica va a permitir la entrada de ciertas sustancias inflamatorias, como las citocinas principalmente, y pueden influir en una alteración del sistema nervioso central para producir neuroinflamación o un desequilibrio de la microglia, como previamente les comenté. Además, de manera reciente, se han identificado a lo largo del tiempo algunas otras hipótesis, como la del comportamiento de la enfermedad, la del interferon alfa que provoca síntomas depresivos, TH1 y TH2 implicadas en el TDM, células T17 implicadas en la depresión, o de manera más reciente, como síntomas asociados a las citocinas que afectan la neurotransmisión, las alarminas promueven comportamiento de tipo depresivo, la apertura de la barrera hematoencefálica durante comportamientos de tipo depresivo o el microbioma. Respecto a la depresión y el estrés, hay que ver cuál es el mecanismo en el cual el estrés produce o se ve influenciada la depresión. Hay cuatro principales vías. Una de las principales es la de alarminas, o también conocido como PMAD, o patrones moleculares asociados a daño. Además, la vía genética, por los genes de riesgo que previamente se comentaron, las infecciones o las enfermedades autoinmunes. Estas van a tener un efecto sobre las células inmunes innatas y las células inmunes adaptativas. Además de que al verse influenciadas por estos estresores, van a producirse un aumento de citocinas y estos van a ser citocinas proinflamatorias, así como antiinflamatorias, además de provocar un desequilibrio del eje hipotalámico adrenal o del sistema nervioso simpático que culmina en la depresión. Para continuar con el tema, tenemos que saber qué es la PCR. La PCR es una proteína pentamérica sintetizada en los hepatocitos en respuesta a procesos inflamatorios y de infecciosos y de daño tisular. ¿Qué induce la PCR? Generalmente o principalmente son la interleucina 6, la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Cuáles son las funciones de la PCR? Es un indicador de la inflamación, amplificación de la capacidad del complemento, así como la opcionización de bacterias y la estimulación de las células fagocíticas. La relación de la PCR y la BCG es que la PCR se eleva de manera más rápida y en respuesta a los estímulos previamente referidos como la infección, la inflamatoria o el daño tisular y sus concentraciones séricas disminuyen velozmente cuando estos estímulos cesan o desaparecen. ¿En qué ha sido útil la PCR o proteína C reactiva? Principalmente el valor normal es menor a 0.1 o 0.02 miligramos por decilitro. Durante procesos inflamatorios puede incluso elevarse en procesos inflamatorios menores de 0.2 a 1 miligramo por decilitro en ciertas condiciones. Además que la medición frente a estímulos inflamatorios va a ser en las primeras 6 a 8 horas y alcanza un pico máximo a las 48 horas, además de que posterior al cese de estos estímulos va a eliminarse en 4 a 9 horas. Su utilidad principal es como un marcador evolutivo en las enfermedades inflamatorias crónicas. Respecto a los antecedentes, pruebas metaanalíticas han confirmado que los pacientes con depresión presentan una mayor inflamación respecto a la población general, pero aún no se han declarado vías genéticas ambientales de estilo de vida o médicas. Esto se ve influenciado porque al menos de en un 20 a un 30 por ciento de los pacientes con depresión y de un 30 a un 45 por ciento de los pacientes con depresión grave o con pacientes resistentes al tratamiento o incluso con sobrepeso van a presentar niveles mayores o superiores a 3 miligramos por decilitro, que nos va a hablar de una inflamación de bajo grado. De alto grado se consideraría mayor a 10 miligramos por decilitro y esto, esta inflamación de bajo grado puede influir a un mayor riesgo cardiovascular. También se ha identificado que el aumento del nivel de PCR en sangre se correlaciona bien con el nivel de PCR en el cerebro, esto medido por medio del líquido cefalorraquidio y esto proporciona información de los mecanismos que pueden generar inflamación a nivel del sistema nervioso central en los pacientes con depresión. Además, otros artículos nos van a hablar que la depresión está asociada con el índice de masa corporal, sin embargo, después de ajustar el índice de masa corporal, la inflamación todavía permanece o también el aumento de la proteína C reactiva. Respecto a otros antecedentes, el trauma infantil en los primeros años de vidas también se asocia a la inflamación y esto incluye a una elevación de la proteína C reactiva. El aumento de la inflamación en la depresión suele coincidir con otras enfermedades como trastornos cardiovasculares, diabetes o cáncer, sin embargo, se desconoce una asociación directa entre la depresión y la inflamación, incluso después de ajustar estos factores. Voy a iniciar ahora con la presentación ya en detalle acerca del artículo, que es un artículo que pertenece al American Journal of Psychiatry, el volumen 178, número 6, que tiene un factor de impacto de 18.11, con un título en inglés del artículo, Elevated C Protein in Patients with Depression, Independent of Genetic Health and Psychosocial Factors, Results from the UK Biobank. ¿Cuál fue el escenario del estudio? El escenario del estudio se realizó una investigación de la relación entre la depresión y los niveles de proteína C reactiva en una muestra de 86 mil participantes del Biobanco del Reino Unido. En este biobanco, sí, es un estudio de corte prospectivo con datos genéticos, físicos y de salud, detallados y recopilados en 500 mil personas entre el 2006 y el 2010. Esta base de datos es de acceso libre y ha permitido realizar estudios de mayor magnitud sobre asociaciones genéticas y epidemiológicas para una amplia gama de características relacionadas con la salud. Las principales preguntas de investigación respecto a este artículo es, la primera, ¿se podrá replicar la asociación entre la depresión e inflamación? El nivel de PCR en el Banco del Reino Unido, ¿existirá una predisposición genética a la inflamación en la depresión demostrada por una asociación entre la puntuación de riesgo poligénico o PRS para la depresión mayor y el nivel de PCR? Tercera, ¿pueden el índice de masa corporal, el tabaquismo, el trauma de la vida temprana, el estado socioeconómico y la comorbilidad médica explicar plenamente la asociación entre la depresión y el nivel de PCR? Y, ¿existe una interacción gen-ambiente entre el PCR y el trauma en la infancia que puede predecir el nivel de PCR? El objetivo general de este estudio es analizar las vías genéticas ambientales de estilo de vida médicas que conducen a la inflamación en el trastorno depresivo mayor, usando a la proteína C reactiva y datos genéticos fenotípicos del Reino Unido. Metodología, de acuerdo a Feinstein 1985, según el propósito general, es comparativa de casos y controles según el agente evaluado, maniobra de causa-efecto, según la asignación de agentes evaluados, encuesta, según la dirección del tiempo transversal y según componentes del grupo homodémico. Respecto a las características de la muestra, la evaluación inicial incluyó la medición del índice de masa corporal, el estado de tabaquismo que fue solamente categórico en no fumador, fumador anterior y fumador actual, no se realizó o no se aplicó ningún otro tipo de instrumento para esa evaluación. Además, el consumo de alcohol, que se categorizó solamente en desde nunca hasta cuatro o más veces por semana. Además, se realizó un estudio socioeconómico, generalmente con un índice de privación de Townsend. Además, estado de salud autodeclarado con o sin ningún diagnóstico de salud importante. Respecto a los criterios de inclusión y el frujograma, se inició con datos completos del Biobanco del Reino Unido, que incluye 502, 616 sujetos, de los cuales fueron eliminados 365 mil 258 participantes que no completaron el cuestionario de salud mental o que carecían de datos sobre el trauma infantil. Además, estos datos eran completos sobre la edad, sexo, índice de masa corporal, hábito tabáquico, nivel socioeconómico, estado de salud autodeclarado. Para realizar los datos sobre el trauma infantil, se aplicó una encuesta, la cual fue el Child Trauma Questionnaire en su versión corta o short version. De estos participantes, se redujeron a una muestra de 137 mil 378, lo cual posterior se hizo una reducción de 23 mil 72 participantes excluidos del grupo de control de calidad de los datos genéticos, posterior resultando en una muestra de 125 mil 286 participantes, de los cuales se eliminaron 2 mil 513 participantes con datos incompletos o que no preferían responder sobre las covariables interrogadas, quedando con una muestra de 122 mil 773. Posterior, se eliminaron 32 mil 419 participantes con datos incompletos o con criterios de exclusión, que incluían la esquizofrenia, síntomas psicóticos, trastorno bipolar o ascendencia no europea. Posterior, quedando con una muestra de 90 mil 354, los cuales también aportaron información acerca del estado de depresión, lo cual fue realizado por medio del instrumento CIDI, que es un instrumento aplicado por medio de la OMS, lo cual nos va a dar un diagnóstico de un trastorno depresivo a lo largo de la vida o en ese momento. Posterior, se eliminaron 404 mil 459 participantes que carecieron de datos de biomarcadores del PCR o del estado tabáquico, quedando con una muestra de 85 mil 895 participantes. Respecto al grupo control, tenía que tener estos criterios de inclusión, que eran que no informaran ningún trastorno mental, nunca habían sido hospitalizados por un trastorno mental y nunca habían informado que tomaran medicación antidepresiva. Respecto al análisis de dato, las variables que se incluyeron en el estudio fue el índice de masa corporal, el tabaquismo, el sexo, el puntaje de riesgo poligénico, trauma de los primeros años de vida, índice de privación de Tausen, la edad y la proteína C reactiva. Para el análisis genético se calcularon los puntajes de riesgo poligénico, o por sus siglas en inglés, Poligenic Risk Status, para los siguientes padecimientos, que son el trastorno depresivo mayor, la proteína C reactiva, el índice de masa corporal, el tabaquismo y para nueve trastornos autoinmunes, entre ellos enfermedad celíaca, artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus erentimatoso sistémico, la cirrosis biliar, entre otros. Para hablar respecto al análisis que se realizó en este estudio, tenemos que hablar un poco sobre la herencia poligénica, que es la mayoría de las enfermedades y los trastornos son poligénicos, lo que significa que muchas variantes del ADN contribuyen al riesgo genético. Además, una variante se define como una diferencia en el ADN y una localización específica en el gen entre diferentes individuos. Estas variantes en las localizaciones también son llamadas como alelos. Dado que cada uno de nosotros tenemos dos versiones de cada cromosoma, tanto la materna como la paterna, podemos tener en cada localización específica del ADN una variante protectora y una variante de riesgo, o incluso dos variantes protectoras o dos variantes de riesgo. ¿Qué es el puntaje de riesgo poligénico? El PRS sirve para predecir el riesgo de desarrollar una enfermedad basada en la presencia de múltiples variantes genéticas. Además, los puntajes de riesgo poligénico se calculan con pesos ponderados de las variantes de riesgo de cada trastorno y se aplican a cada individuo. Las identidades de cada variante de riesgo específica y la información básica para darle el peso necesario están proporcionadas por estudios de asociación amplia del genoma o también conocido como GWAS. ¿Cómo se generan los PRS? Para obtener los PRS primero se tiene que realizar un GWAS o Genomic White Association Study y para realizarlo tenemos que tener dos grupos de personas o de sujetos o participantes, los cuales va a ser un grupo con la enfermedad o de riesgo y un grupo control. Posterior se tiene que hacer un análisis completo del genoma y posterior a realizar el análisis completo del genoma se tiene que realizar un análisis característico para identificar cuáles son las principales variantes que pertenecen al grupo de riesgo. Posterior se va a realizar una clasificación respecto a las variantes que fueron identificadas para acomodarlos en un grupo y para predecir si estos pertenecen al grupo control o al grupo de casos. Y para obtener finalmente el PRS se tiene que realizar esta fórmula la cual está caracterizada donde N es el número de SNPs en el puntuaje, B es el tamaño del efecto o beta de cada variante yésima y la dosis IJ es el número de copias de SNPs de riesgo del genotipo de cada individuo. Para este artículo se tenía que contar con los GWAS previamente para realizar el PRS o puntaje de riesgo polifénico. Los meta análisis que fueron de donde fue obtenido el GWAS para realizar este estudio son múltiples donde nos habla en esta tabla del autor, año, los ancestros, los casos, controles y el tamaño de la muestra. Hablando del trastorno depresivo mayor por el autor Roy y colaboradores, se realizó en el 2018 con ancestros europeos. Hablando de esta línea o esta columna, tienen que ser de una misma población para que sea representativo el GWAS o el puntaje de riesgo poligénico. Además, hablando del trastorno depresivo mayor se contó con 45 mil 519 casos y controles en un total de 97 mil 674, con un tamaño de muestra de 143 mil 265. Y otros estudios de meta análisis del GWAS fueron realizados por Leihard y colaboradores en 2018 con ancestros europeos. Sin embargo, en este no se encontró con casos y controles, solamente con un tamaño de la muestra de 148 mil 164, porque fue realizado en muestra general. Y para otros nueve trastornos autoinmunes que ya previamente mencioné, como la espondilitis anquilosante, la cirrosis biliar, enfermedad celíaca o enfermedad de Crohn, que contaron con sus múltiples casos y controles y con su tamaño de muestra total. Además, es importante mencionar que también se incluyeron GWAS para el hábito tabáquico y para el índice de masa corporal. También destaca que el índice de masa corporal fue en población general, no se obtuvieron casos y controles con una muestra total de 322 mil 154. Características del cálculo del PRS o puntajo de riesgo poligénico. Para esto se utilizó un programa que fue nombrado PRS-ICE2, de los cuales antes de generar un pontuaje se usó la aglutinación para obtener los SNPs o los alelos de riesgo en desequilibrio de un ligamento, definidos por un R cuadrado menor a punto 1, con una ventana de 250 kilobytes. Se hizo una corrección de Monferroni para 24 pruebas, considerando que fueron dos modelos y cada una tenía 12 fenotipos o PRS, por lo que el nivel de significancia se fijó en una P menor a punto 0, 0, 21. Respecto a las variables, es importante mencionarle en qué consiste el índice de privación de Tausen. Tausen definió la privación como un estado de desventaja observable y demostrable en relación con la comunidad, la sociedad o la nación, a la cual pertenece un individuo, un grupo o una familia. Respecto al índice de privación de Tausen, principalmente es una escala de medición que se utiliza en el sistema europeo. Este índice va a contar con dos principales características, que va a medir las características materiales y las características sociales, donde la material va a incluir falta de bienes, servicios y recursos, comorbilidades que son habituales o están ampliamente extendidas en una sociedad determinada. O la social, que incluye personas socialmente aisladas, retiradas o excluidas por pertenecer a una determinada clase, raza, sexo u otros riesgos de la estructura social. Estas variables pueden medirse para la población en un área determinada y combinarse para generar una puntuación de Tausen. Una puntuación de Tausen más elevada nos va a hablar de un índice de privación más alto y un índice más bajo nos va a hablar de menor privación. Respecto a uno de los instrumentos que fue aplicado fue el Child Trauma Questionnaire Short Version, el cual es un instrumento autoinformado de 28 ítems que contiene cinco subescalas, como el abuso físico, sexual, emocional o el descuido físico o emocional. Además, incluye una escala de minimización o negación de tres preguntas para detectar personas que pueden estar subestimando eventos traumáticos. Respecto a la encuesta, se responde una escala de tipo Likert de cinco puntos, que va desde uno, nunca es cierto, hasta cinco, muy a menudo es cierto. Además, estos ítems van a ser una suma de cinco hasta veinticinco puntos, en los cuales pueden caer entre cuatro categorías, que son ninguno, moderado, severo o extremo trauma infantil. Respecto al análisis de PCR, fue realizado por medio del Beckman Courter AU 5800, por medio de un análisis inmunoturbidimétrico de alta sensibilidad. Para el análisis estadístico, lo principal es que las preguntas de investigación y sus objetivos correspondientes, fueron realizados prácticamente por análisis mediante regresiones, principalmente múltiples, donde se calcularon proporciones, medidas de tendencia central y esto se utilizó la función LM del software R, versión 3.3.3. Hablando de la regresión lineal múltiple, tenemos que identificar varias características. Lo principal es que de manera simple, entendemos al análisis de regresión como un procedimiento que permite predecir cuál es el resultado o valor de una variable, usando otra serie de variables. En este caso, vamos a utilizar una variable predictoria y una variable predicha o variable desenlace, que en este caso serían los puntuajes de PRS de cada padecimiento o rasgo, el trauma temprano o el puntaje de la escala de Tausend o índice de Tausend, y la variable desenlace sería el logaritmo del nivel de PCR, por medio de esta fórmula o esta ecuación. Algunos puntos importantes respecto a la regresión múltiple, es que el que se pueda predecir una variable no implica forzosamente que un fenómeno, que sea un fenómeno de causa-efecto. Es importante ver que cada porcentaje de la variancia del fenómeno o de la variable estudiada se obtiene en cada modelo, es decir, la R cuadrada. Además, una mayor significancia de una P no implica una mayor predicción de los resultados de la variable desenlace o de la resultante. Los valores beta son los que explican qué tanto una variable predictora puede generar un cambio a la variable desenlace o resultante, por eso el punto foco es en los valores beta respecto a la medición del PRS para cada variable. Los coeficientes de regresión beta representan los cambios medios en la variable de la respuesta para una unidad de cambio en la variable predictora, mientras se mantienen constantes los otros predictores en el medio. Para la conversión del nivel sérico de la PCR se tuvo que hacer una transformación, ya que los valores de la PCR variaban de una manera desproporcionada, siendo desde 0 hasta 80 miligramos por decilitro, por lo que no era aplicable para la ecuación de regresión, por lo cual se hizo una transformación a campana de Gauss, donde observamos que la punto medio es de 0 y hasta menos 2.5. Respecto a los resultados, la asociación de la depresión a lo largo de la vida con el aumento de los niveles de PCR y la mayor prevalencia de los factores de inflamación, en la muestra total se identificó que el 31.3% de los participantes tenían o habían padecido un trastorno depresivo mayor y el 68.7% fueron control sano. Respecto al total de la muestra, el nivel medio de la PCR fue de 2.2 miligramos por litro y el índice de masa corporal fue de 26.7. Esto proporcionado con gráficas, se hizo una categorización del nivel de la PCR en los pacientes con depresión y los pacientes control sano, donde se hizo una comparación en los pacientes con depresión y control sano menor a un miligramo por decilitro, podemos observar que los pacientes con depresión tienen un menor porcentaje y los control sano un mayor porcentaje. Los niveles de PCR de 1 a 3 miligramos por decilitro fueron iguales en esa categoría y los niveles mayor a 3 miligramos por decilitro, podemos ver que los pacientes con depresión presentaban un 21% y por debajo los pacientes control sano y vendo el 100% de estas muestras, observamos estas proporciones. Respecto a las características clínicas y sociodemográficas en los participantes del estudio, podemos tener las principales, que es el nivel de PCR, como acabo de mencionar, la media en la muestra total fue de 2.22, en los sujetos control fue de 2.1 y en los sujetos con depresión fue de 2.44, con una edad en la muestra completa de 56, en los sujetos control de 56.8 y en los sujetos con depresión es de 54.3, si observamos fueron más jóvenes respecto al grupo control. El índice de masa corporal podemos destacar que era mayor en los sujetos con depresión de 27.2, con un estatus socioeconómico respecto al índice de Tausend que les expliqué hace un momento, observamos que es de menos 1.47, respecto a la explicación previa, entre un valor más alto del índice de privación de Tausend hay más privación y en comparación los sujetos control con menos 2 y los sujetos con depresión menos 1.47, acercándose más al valor 0. Para los puntajes de trauma también podemos destacar que los pacientes con depresión tuvieron un puntaje de 1.87, en comparación con los sujetos control sano, con un puntaje de 0.83. Respecto al sexo, se observó un porcentaje en la muestra completa de 54.7 en hombres y mujeres 45.3, siendo en los sujetos con depresión mayor porcentaje de hombres respecto al grupo control y un menor porcentaje de mujeres respecto al grupo control. El estado de tabaquismo es importante mencionar que la proporción o el porcentaje fue mayor en sujetos con depresión respecto a fumador actual, con un 9.3% respecto al grupo control, que fue de un 5.7% respecto a las muestras correspondientes y respecto al estado de salud que solamente fue categorizado en saludable y no saludable, los pacientes con depresión se identificaron al 30.7% como no saludable. Haciendo un resumen de lo que acabamos de ver en la tabla, entonces identificamos que los pacientes con depresión respecto a los controles eran 2.5 años más jóvenes. Eran más mujeres, un índice de masa corporal más alto, un nivel socioeconómico más bajo o un índice de tausen más alto, más historias de trauma, más propensos a ser fumadores, además ser más propensos a enfermedades autodeclaradas. Si podemos ver en esta gráfica, también vemos otras categorizaciones del nivel de PCR, donde vemos una clasificación de nunca deprimidos, como no, como con color verde y de pacientes deprimidos con color naranja. Observamos que los que se identificaron como nunca deprimidos entre los niveles de 0 a 1 del PCR, había una mayor proporción de nunca deprimidos. Y si observamos hasta el extremo, con un PCR mayor a 10, era mayor la proporción de pacientes que se identificaron cursar con depresión en algún momento de la vida. Respecto a los resultados de las regresiones lineales de diferentes factores asociados al nivel de PCR, podemos identificar cuatro principales. Estos son el índice de masa corporal, fumador previo, fumador actual y estado de salud no saludable, siendo la principal de fumador actual, con una beta de 0.302. Recordando un poco de la beta, es la que nos va a ayudar a predecir qué tanto puede modificar el valor de la PCR respecto a las variables o el trastorno depresivo mayor. Además, es importante mencionar que el estado socioeconómico al menos no fue relacionado como un gran modificador para la variable de la PCR respecto a las demás, o tampoco el sexo, principalmente las mujeres o la edad. Respecto a los modelos de regresión que predicen el nivel logarítmico del PCR de acuerdo a los PRS, se identificaron dos principales modelos, donde el primer modelo o modelo 1 era la PCR después de controlar la edad, el sexo y el tiempo del ayuno, y el modelo 2, el PCR después de controlar el índice de masa corporal y el hábito de fumar. Si podemos ver en esta tabla, que es la más importante de todo el estudio, podemos observar que el trastorno depresivo mayor en el modelo 1, ¿sí? Estuvo asociada con una P de 1.17 por 10 a la menos 6, con una beta de 0.017, y en el modelo 2 podemos ver que ya no es significativo el valor P descendiendo a 0.324. Respecto a las múltiples variables, también podemos identificar que el índice de masa corporal con una beta de 0.077 en el modelo 1, ¿sí? Se relacionaba con una P de 5.88 por 10 a la menos 4, en el modelo 2 continuaba siendo significativo el índice de masa corporal. Además, en el estado de fumadores, la beta con 0.013, ¿sí? Con una P de 3.70 por 10 a la menos 4, y en el modelo 2 con 0.0009 y con una P de 0.79, dejando de ser significativo después de eliminarse o de controlar el índice de masa corporal y el hábito de fumar. Y identificamos que en esta tabla, en el modelo 1, la más alta o la que más predice un cambio o una alteración de las cifras del PCR fue lo que se había obtenido por medio de los estudios YIWAS, que fue la PCR con una beta de 0.171 y una P de menos 5 por 10 a la menos 324, siendo todavía significativa en el modelo 2, que controlaba el índice de masa corporal y el hábito de fumar. Y también nos habla de otras múltiples enfermedades del trastorno inmunológicas, como la espondilitis anquilosante, la cirrosis biliar, la enfermedad celíaca, la enfermedad de Crohn, la esclerosis múltiple, la colangitis esclerosante primaria o la artritis reumatológica sistémica, el lupus eritematoso sistémico y si podemos observar, en la mayoría de las enfermedades autoinmunes sigue siendo significativo el valor beta o la P en ambos modelos. La asociación de PRS de la depresión con los niveles de PCR se encontró que la PRS para la depresión mayor estaba asociada de forma positiva con el nivel PCR en el modelo que controlaba la edad y sexo, modelo 1 con una beta de 0.017 y una P de 1.17 por 10 a la menos 6 y no se detectó ninguna asociación en el modelo que controlaba el índice de masa corporal y el hábito de tabaquismo, con el modelo 2 con una beta de 0.003 y una P de 0.324. Respecto a la asociación del trauma infantil con niveles más altos de PCR, también con ambos modelos, el modelo 1 y el modelo 2, se identificó que en los participantes que no identificaron ninguna de las otras covariables que fueron el trauma, el estado socioeconómico y agregando el estado de salud, se identificó que la beta era significativa todavía en el modelo 1, tanto en el modelo 2, no representaron ningún cambio. Y continuando con el estado de otros factores asociados entre la depresión y el aumento de PCR, podemos resumir que el trauma infantil se asoció, representaba una asociación entre la depresión y el PCR logarítmico, se atenuó y la privación socioeconómica y el estado de salud representaron una asociación continua siendo significativa y una exclusión de pacientes con PCR mayor a 10 miligramos por decilitro con trastornos autoinmunes, trastornos autidepresivos, toma de antidepresivos o antiinflamatorios, los hallazgos no cambiaron después de controlar estas variables. Respecto a la discusión, el PRS para el trastorno depresivo mayor tiene cierto efecto sobre el nivel de PCR, pero disminuyó de forma importante al incluir en el modelo al índice de masa corporal y el tabaquismo. Para los autores, esto podría ser que la contribución genética al aumento de la inflamación en la depresión se debe más a la regulación de los hábitos alimentarios y del tabaquismo que a una predisposición genética autoinmune. Respecto a las limitaciones del estudio, es importante destacar que la determinación fue retrospectiva y autoinformada de estas variables. Uno de los ejemplos fue el instrumento CIDI, que fue realizado en línea, además de la medición de la PCR solamente en una ocasión y pudo haber estado relacionado en tiempo con el padecimiento del trastorno depresivo o no está relacionado en tiempo con ese. Además, medición en un momento único de todas las variables, como el índice de masa corporal y el hábito tabáquico u otros factores que no se recogen o incluso la toma de muestra, que en el estudio se menciona que no fueron obtenidas en el mismo centro, pero sí fueron analizadas en el mismo centro, que fue el Biobanco del Reino Unido. Respecto a las fortalezas de este estudio, fue que los hallazgos son coherentes con distintos metanálisis anteriores, además que se analizó la mayor muestra de base comunitaria. Gracias.